ProDriver, que es un centro de investigación de la NASA. Esto también permite entrenar mejor a los pilotos de las naves comerciales. Las naves a poco descendieron en el Océano Pacífico. Hay aquí una fotografía, esta es una exposición que hubo en la Casa Blanca. Y al llegar a la Tierra le ponían un flotador, bueno, a la Tierra, a la Tierra, en el Océano, le ponían un flotador para estar seguros de que no se fueran tiros. Este tipo de sistemas de flotación actualmente los tienen muchas bases de rescate de naves comerciales, tanto de carga como para viajes o barcos de transporte de personas, e incluso plataformas petroleras y otras que se encuentran en la Tierra. Y aumentan la probabilidad de supervivencia de quien, en el caso de un accidente, tiene que terminar en el agua. Hay un día, bueno, a mí no me gusta el mar, me da miedo, por ejemplo. A menos que les dé miedo el cereal. Yo recuerdo cuando era niño, si yo quería ponerle fruta a mi cereal, tenían que tomar el plátano fresco o el durazno fresco y cortarlo y ponérselo. Bueno, ya existían las conservas, las frutas secas, como las que se comen típicamente en Navidad, pero esos orejones, parece que uno se va a arrancar las muelas o los dientes cuando quiere comerlos, y uno parece el de hule. Sí, es la forma en la que se tiene que conservar cuando se reseca, por desecación se conservan las frutas. Para hacer alimentos para las misiones circuladas, había que reducir la masa, pero conservar la calidad nutricional. Eso obligó a que la NASA exigiera a la industria alimenticia, en los Estados Unidos, a desarrollar nuevas técnicas de conservación de alimentos. Y esas nuevas técnicas de conservación de alimentos, actualmente están al alcance de todos nosotros, en el supermercado. Esto es un cereal con frutas de los que frutamos en los zanqueles, y es producto de la tecnología alimenticia desarrollada para los huevos estructurales espaciales. Y esto, cuando le pone uno la leche, sabe delicioso. Y no se le caigan los dientes. Entonces, eso es uno de los muchos beneficios que ha traído el uso pacífico del espacio exterior. Otro historia que son benditos viajes espaciales. Bueno, este es Chris Hasley, el astronauta de la agencia espacial canadiense, que voló en la estación espacial, recientemente estuvo ahí, ya regresó a la Tierra, de hecho ya se retiró como astronauta. Pero es una fotografía de, cuando estaba en una de las misiones, tomando agua, el sistema purificador de agua, aquí se ve atrás, el sistema purificador de agua que usan los astronautas en la estación espacial, que ahorita está en órbita, hay tres personas ahí arriba, en órbita, en la Tierra. Y ellos dicen que su café de hoy se da el café de mañana. Toman café, ya saben que el café es diurético. Bueno, el café de mañana se hace con el residuo del café de hoy. Porque recuperan todos los líquidos, recuperan la orina, se procesa en el purificador de agua de la estación espacial, con una calidad que la deja mejor que las que encuentran en botella aquí en las tiendas. Bueno, qué bueno con los astronautas, no, mucho mejor. Esto es en Chafas. colaboración de la NASA con el gobierno de Chafas, con algunos municipios, pero en realidad han trabajado directamente con los municipios, no con el gobierno total. Han puesto, en comunidades marginadas, han puesto sistemas de purificación desarrollados a partir de la tecnología de los astronautas. Que han permitido que gente que antes no tenía acceso a agua limpia, tener agua de la mejor calidad de la que tenemos nosotros en las ciudades mexicanas. El desarrollo de baterías para dispositivos, las baterías para sistemas satelitales, también terminan utilizando sistemas que usamos todos los días en la vida cotidiana. Y esa misma tecnología nos permitió ir más allá. Inicialmente, hasta ahorita con naves robóticas. No hemos regresado a la Luna y no hemos ido más allá en un momento, pero hemos mandado naves robóticas como inicialmente mandábamos a la Luna a explorar el sistema solar. Y hemos encontrado mundos como la Tierra, porque la Tierra de volcanes, en I, o satélite de Júpiter, también hay volcanes. Permite entender mejor la geología terrestre. Se han enviado ya naves a descender en el titán satélite de Saturno. Y lo que encontramos es un ambiente parecido a la Tierra. Aunque no es agua. Aunque esto parece en rocas como de río. Sí, vean, es el de Asilo donde ahorita están como erosionadas por fluidos. El fluido son hidrocarburos, principalmente metano. Pero está tan lejos del sol y está tan frío que el metano, en lugar de ser un gas, es un líquido. Y otros hidrocarburos son sólidos. Entonces, son rocas de hidrocarburos que de repente llueve metano y erosiona las rocas de hidrocarburos. Finalmente, la geología terrestre es similar a la geología de otros cuerpos, al menos en el sistema solar. En los sistemas meteorológicos, esto es Marte. También hay esos torbellinos de Tierra de Marte. En inglés me dicen dust devils, demonios de polvo. Bueno, esos torbellinos que desde la época de vientos en enero, febrero, marzo, en la Ciudad de México tienen que andarse cuidando si no terminan uno parqueado completamente. También se dan en Marte. Entonces, entender la atmósfera de Marte nos puede ayudar a entender mejor la atmósfera de la Tierra. Venus, esto fue producto de una misión soviética. Las primeras fotografías de Venus, se ve el suelo como si fuera, parece suelo orgánico, efectivamente. Son principalmente más altos. Y no solo eso, en Venus se descubrió el efecto planetario a nivel global a principios de la década de 1960. El calentamiento global es cierto, tenemos un ejemplo y es Venus. Negarlo en la Tierra es, ahora sí voy a decir la palabra, es estúpido. Solamente un estúpido, un ignorante. puede negar el cambio climático. Porque tenemos las evidencias producido por dióxido de carbono. Lo que principalmente provoca que la temperatura en Venus sea de 400 grados Celsius. el horno de su casa lo más que da son 250 más o menos por año. 400 grados Celsius la temperatura ambiente en Venus provocada por la concentración de lixo de carbón. Y esto es, y ya es viejo el dato, la tendencia que continúa. El año pasado pasamos de 350 partes por mil de lixo de carbón en Venus. ¿Un 350? No, ¿qué? 400 partes por millón, ¿qué? aquí ya teníamos 386, 380. El año pasado alcanzamos ya las 400 partes por millón. Y ha aumentado de principios del siglo XX a la fecha medio grado de temperatura por un año entero. pero si actuamos podemos arreglar las cosas. Pasó con el ozono cuando se descubrió en la época de los 80's, 70's, 80's, que hay ozono en la estratosfera. Y este ozono además estaba disminuyendo su concentración. Y se encontró la causa Sherwood Romland y Mario Molina lo descubrieron. Que la causa era la emisión de algunos productos de uso cotidiano por las personas. Los clorofluorocarbonos. Se descubrió que eso reacciona con el ozono y lo rompe. Y por eso disminuye. Estos son registros de satélites, naves espaciales observando la Tierra cómo iba aumentando el tamaño de la disminución de concentración de uso de ozono en la Santa Tocera. Estos son datos ya hasta 1999. Afortunadamente en los últimos datos del año pasado se observa ya una reducción del llamado hoyo en la capa. No es el hoyo de ozono, es el hoyo en la capa de ozono. Se ha ido reduciendo porque en la década de los 90's se prohibió finalmente después de un trabajo dificilísimo y enorme con la industria y con los gobiernos prohibir la producción de cloros provocarnos. Se modificaban otros que son menos daninos y eso ha provocado que podamos ir recuperando poco a poco la capa de ozono. Si reducimos la emisión de gases de invernadero como el dióxido por supuesto el Apolo 11 que fue la primera misión que se aventó ahí a la luna orbitaron durante creo que 15 órbitas a la luna y regresaron a la tierra el 25 de diciembre de 1968 ahí pasaron la navidad y no vieron a Santa Claus Ergo Santa Claus no existe otra que hemos lanzado naves al borde del sistema solar tanto que la boya y el mundo ya sigue funcionando fue lanzada en 1977 no existían las computadoras personales bueno si en 1975 salió la primera pero era una porquería y nadie la sabía usar las primeras computadoras comerciales ya para que usara cualquier mortal salieron por ahí en 76 en 77 de la misma Apple en ese año se lanzaron las boya y el mundo ya llegó este año llegó al borde del sistema solar y todavía funciona y en cambio este año no tiene que funcionar en su inicio al viaje a a explorar inicialmente Junta y Saturno tomó esta fotografía de la Tierra y de la Luna en la primera fotografía que tenemos ya no solo de la Tierra sino de la Tierra y la Luna juntas orbitando alrededor de la Luna digo quien no toma conciencia de ello con esto ha de ser zombie yo no veo fronteras aquí la misión de boya y el mundo y boya y el dos fue estudiar Júpiter Saturno Urano y Neptuno en 1986 finalmente boya y el dos pasó por Neptuno y tomó fotografías hizo algunas mediciones y ya se acabó la misión sin embargo seguían viajando se sabía que podían llegar por el sistema solar y la idea era que funcionaran todavía esperaban no estaban garantizados pero esperaban que funcionaran todavía más allá y ya sabemos que así ha sucedido fue entonces cuando algunos investigadores del proyecto le solicitaban a la masa que botearan las cámaras y tomaran una óptima foto de la Tierra porque iban a apagar las cámaras porque gastan electricidad gastan energía entonces para que duraran más las naves había que apagar algunas cosas que ya no se podían usar ya no iba a haber exploración planetaria con fotografías apagamos las cámaras pidieron que antes de apagar las cámaras tomaran una foto de hecho del sistema solar y sí después de mucho negociar porque decían no es que algunos científicos decían no es que eso no es ciencia no se trata de ciencia se trata de más allá de la ciencia o de la ciencia como pensamiento humano como el afán de conocer y el afán de conocernos eso es finalmente la ciencia pensar críticamente sobre quiénes somos dónde estamos qué hacemos pero crítica racionalmente esa es la diferencia entre otras las forman su pensamiento finalmente el almirante Richard Trulli que había sido astronauta y era el administrador de la NASA dijo va adelante que están esperando y en 1991 botearon las cámaras del viajero y tomaron una fotografía de los planetas que estaban habitando alrededor del Sol y la Tierra no es ni un píxel en la foto es menos de un píxel visto más allá de Neptuno uno de los incitadores de esta idea fue Carl Sagan y él al ver esta fotografía dijo es un pájaro y ahí vivimos ahí estamos no veo fronteras esta fotografía tomada por los 17 la última misión a la luna es la única fotografía que teníamos de esa época de la Tierra completa como redonda las otras que vimos se dan así como que la Tierra creciente la Tierra menguante así como la luna realmente bueno esta es la Tierra completa cierto lo que vemos es África la península Aráliga el Antártico el Océano Índico parte del Atlántico Madagascar no veo ya los pingüinos y estas fotografías fueron en su momento fueron nos movieron creo que tenemos que rescatar eso porque eso nos permite ver la importancia de usar confines espacios el espacio no hay plan de pared no hay a donde ir o es este o es este o lo cuidamos se desarrolló mucha tecnología con los norteamericanos con los soviéticos con los UNO-HOD uno y dos mandaban otras naves la luna y han ido más los japoneses han mandado satélites artificiales para orbitar y estudiar la luna la India también donde está donde está el chinito los chinos y el robotito chino no sé si va por ahí ahí está entonces hay interés todavía porque hay necesidad de seguir conociendo y no solamente la luna estos son los planes de la NASA y si la NASA no nosotros podemos les ganamos a los soviéticos podemos y por eso nuestro destino será la luna y más allá esta es la nave que han estado enseñando y que van a probar el 4 de diciembre el primer vuelo de prueba no tripulado de esta nave llevan un montón de sensores pero que creen bueno ahí está ya la hemos esta fue en la primera toma de cohesión la segunda toma de cohesión de Obama así como les mostré hacer toda la fotografía del vuelo 7 esta es la cápsula en el destile de la toma de cohesión de Obama la última pero hay un pequeño detalle el presupuesto de la NASA llegó a ser casi el 5% del PIB de los Estados Unidos en el año de 65 65-66 desde entonces esto es lo que ha disminuido el presupuesto de la NASA no llega a medio centavo de doble esto es un poco comparado con otros presupuestos norteamericanos ya no digamos de otros países por eso es que se requiere la colaboración internacional ya hay antecedentes de colaboración internacional antigua desde la misión Apolo-Soyuz eso fue cuando terminó Apolo y ya los soviéticos estaban explorando la órbita terrestre ellos fueron los que pusieron las primeras estaciones espaciales en órbita los soviéticos la estación I fue la última que pusieron solitos al final como había caído el gobierno soviético y estaba la federación rusa renaciendo como a ver ahora que somos la NASA les echó la mano en los Estados Unidos hubo misiones de astronautas donde aplicamos a la MIR ya se sacó de órbita cayó en el océano Pacífico pero se construyó la estación espacial internacional vean las banderas ¿cuál va a estar? estuvo la brasileña ya no está estuvo ¿qué creen? estamos colaborando agencia espacial creada en 2010 como un esfuerzo siguiente no fue programa de gobierno no fue proyecto del sexenio anterior fue producto del trabajo de científicos ingenieros empresarios y personas amas de casa mexicanos están operaciones desde hace año y medio es el director el doctor Javier Mendieta Francisco Javier Mendieta y aquí durante la firma del primer convenio en ese momento fue el primer convenio que se ha firmado con el doctor Leland Melvin el director de programas educativos de la NASA y el administrador general Charles Bolton que fue astronauta los dos fueron astronautas de la NASA los dos volvamos al trabajo espacial varias veces y están ahí mostrando un regalo que nos dio la NASA a colación del convenio firmado y estamos colaborando a nivel de universidades con la NASA en los diferentes centros que tienen ellos se han firmado también convenios con otras agencias espaciales con la agencia india se están firmando convenios con varias agencias internacionales para tratar de trabajar juntos colaboración internacional es el futuro de la exploración espacial y de la tierra desde el espacio para fines pacíficos este por ejemplo fue la participación de la UAM en el proyecto Luna Botics organizado por la NASA que es un proyecto de explotación de la Luna ya no exploración porque hay minerales que pueden ser útiles y requiere ingenieros requiere geólogos pero esto requiere dinero requiere quien sepa conseguir dinero requiere quien sepa manejar el dinero para usar el espacio ya vimos está la ONU y hay que cumplir con leyes internacionales requerimos administradores contadores abogados arquitectos nutriólogos y las misiones espaciales por ejemplo requerimos cualquier profesión diseñadores ya vieron la maquetita esa bueno lo que les mostré del modelo de la Luna más bien la formación de la Luna esa de la colección de planetas es un dibujo artístico necesitamos artistas gráficos necesitamos diseñadores gráficos profesión que se les ocurra la que piensen se requiere para los proyectos espaciales en México estos son chicos de la UNAM que participaron en el siguiente año en el concurso Luna Botics y hay lana de por medio hay futuro que es presente esta es una comunicatoria que ya está corriendo ahorita es un robot hecho por la universidad son universidades que están participando hay que desarrollar sistemas robóticos sistemas de ingeniería sistemas alimenticios lo que sea sistemas médicos sistemas de salud porque si los países están pensando la agencia espacial mexicana tiene una ley que le mandata sus obligaciones obligaciones son asesorar al gobierno en materia de uso de satélites de telecomunicaciones de uso de esa infraestructura espacial para programas sociales para programas de salud para programas educativos para seguridad nacional para prevención de desastres no está explícitamente contemplado en la ley el desarrollo de misiones espaciales tripuladas pero no está cerrada a la colaboración en misiones espaciales tripuladas internacionales de hecho el joven que les mostré hace rato es el doctor Carlos Saliglup médico cirujano egresado de la UNAM piloto de Dreamliner de Aeroméxico ¿por qué está ahí con el escudo de la NASA? porque hay bien con estas espadas es piloto y es piloto certificado también en los Estados Unidos y como médico estudió en Estados Unidos la especialidad de medicina aeroespacial en la misma universidad donde se entrenan a los médicos aeroespaciales de la NASA y Carlos forma parte del equipo de médicos de NASA ha formado parte del equipo de médicos desde hace estamos en 2014 desde hace 10 años y actualmente está en entrenamiento para ser astronauta porque vamos a la luna y más allá pero hay que hacerlo de acuerdo a los mandatos de las ciudades para uso pacífico del espacio para beneficio de la tierra la telefonía celular encontró la vigilancia de los fenómenos meteorológicos la vigilancia del clima la vigilancia de la producción acuícola la vigilancia de la producción agrícola el monitoreo de la expresión de epidemias se hace con tecnología satelital esas son realmente las tareas que requiere México más específicamente y toda esa información satelital pues tiene que ser recibida en algún lugar de todo el mercado ya no sea hablemos de pesos centavos de todo el mercado espacial que podríamos decir que está involucrado en estas actividades solamente el 10% tiene que ver con el uso directo del espacio el 90% restante tiene que ver con el uso del espacio en la tierra porque hay que hacer sistemas de recepción de señales con todo lo que está alrededor y el uso mismo que uso mismo por ejemplo yo puedo en mi dispositivo que ya no es computadora no es teléfono no es cámara es todo puedo tener aquí por ejemplo un pronóstico del tiempo basado en la información que me está llegando a los satélites puedo tener información de la posición de los satélites que están estudiando estrellas o sistemas en particular y este se llama el Fermi y yo en este mapa también puedo ver que ahorita está a punto de llegar a Sudamérica o en órbita de la tierra y aquí tengo un mapa en tiempo real puedo ver en otra aplicación que tengo aquí donde se encuentra la Estación Espacial Internacional cuando ya me ubicó ahí en México y está ahorita también también orbitando por el sur del Atlántico y puedo decir en qué momento cuando puedo decir no, usar las ecuaciones necesarias aquí cargadas para poder estimar cuándo puede pasar por ejemplo por la tierra por encima de la Ciudad de México donde está ese puntito azul que somos nosotros y esto esto yo lo he usado para fines didácticos y de difusión por ejemplo en charlas con niños de preescolar y se quedan fascinados puedo usar incluso aquí hay otra aplicación que se llama skype view en el que puedo ver el cielo tengo que calibrarlo porque usa coordenadas geográficas ahí está la rosa de los vientos abajo y puedo ver yo aquí por ejemplo hacia el noroeste está ahorita la constelación de la rosa la rosa mayor si me muevo hacia hacia acá ahí está la rosa menor el norte está para allá y entonces yo puedo ubicar aquí arriba ahorita hacia allá está Marte está en aquella posición ¿sabes? Marte está hacia arriba en esa posición no la puedo ver porque es de día entonces esta puede ser una ayuda hasta de navegación y esto funciona con información que está llegando del satélite o de varios satélites y estas son aplicaciones para celulares que se pueden hacer bueno en este caso es una marca en particular de teléfono que puede hacerse para la plataforma más popular que es Android ¿alguno de ustedes está estudiando computación? ¿alguno de ustedes está estudiando diseño? ¿alguno de ustedes está estudiando dibujo? cualquier cosa ¿sí? por ejemplo en computación en el caso de la licenciatura en agua muchos de los chicos que ya están en el tercer año están desarrollando aplicaciones para dispositivos móviles y es un mercado muy grande ahorita a nivel nacional podrían hacer aplicaciones por ejemplo para usar en lugar de estar nada más teniendo el crudo pronóstico meteorológico en mi dispositivo podría tal vez tener una aplicación en la cual bajara la imagen del satélite meteorológico del momento y entonces pudiera ver en qué forma están moviendo las nubes de tormenta que se están acercando donde digo yo ahora para hacer una aplicación para un teléfono celular no solamente se quiere la gente que sabe de computación porque saben muy bien de computación pero es una interfaz que puede ser fea o difícilmente utilizable es ahí donde entramos las profesiones diseño gráfico economía hasta salud no sé entonces piénsenle sábranse de la caja hagan lluvia de ideas cómo pueden usar el espacio para algo que sea benéfico para la gente y ese es el mensaje final de su servidor gracias